Piag Córdoba se despachó contra J.P. Hernández por comentarios violentos y machistas. J.P. si es un HP. La actitud de Hernández fue reprochada desde distintos frentes de la política. Un nuevo incendio político se propagó en el Congreso de la República, luego de que el senador J.P. Hernández fuera calificado de machista y violento por una serie de trinos e interacciones en X en las que ofendía a la también senadora María José Pizarro. Todo empezó debido a que el proyecto que buscaba regular el cannabis de uso adulto liderado por Pizarro no pasara en el Senado. Razón por la cual las redes sociales inundaron de publicaciones ofensivas de los usuarios bajo el hashtag, se la hundieron. Así entonces, J.P. Hernández no dudó en darle like a las publicaciones y compartirlas directamente en su cuenta. Una vez, María José Pizarro notó el movimiento en redes del congresista lo denunció en su cuenta de Twitter. Posteriormente el senador se escudó borrándolas. No es de extrañarnos que alguien como J.P. Hernández ejerza violencia política contra las mujeres en el Congreso. Alguien que se eligió con banderas de los jóvenes y ha resultado más godo que en muchos partidos de derecha. Sus likes dicen más que su trabajo legislativo, indicó Pizarro. Por lo anterior, fueron muchas las voces de rechazo en contra de Hernández quien se eligió como progresista y ha mostrado conductas muy contrarias a lo que expresó en campaña. Congresistas como Iván Tepea hasta Catering Rubinado se despacharon en contra de él rechazando el comportamiento indigno de un representante legislativo. Ni corta ni perezosa Pía Córdoba del Pacto Histórico no dudó en arremeter contra Hernández, esta vez con un insulto de por medio. A fin de cuentas, J.P. sí es un HP, fue la reacción de la congresista, eso sí, sin mencionar a Pizarro en cuestión a lo sucedido. Sin embargo, algunos usuarios de X aseguraron que se trataba de esta situación. El mensaje fue para algunas personas ofensivo, pues manifestaban que no daba el nivel de debate de una senadora y era igualarse al tipo. No obstante, muchos otros apoyaron a Córdoba, pues no es la primera vez que el senador de la Alianza Verde se expresa de este modo. Otra de las personas que reaccionó que Clara López quien escribió, Senador J. Fernández, respete. Estos actos constituyen violencia política contra la senadora María José Pizarro. Falta de su dignidad como senadora replicar mensajes tan desobligantes y agresivo. Debe retractarse y ofrecer excusas a la senadora a quien le expresó toda mi solidaridad. Por su parte, J. Fernández se defendió asegurando que siempre ha respetado a las mujeres y él no reposteó los misógenos comentarios. Una historia puede contener muchas mentiras, depende de quién las cuente. Rechazo los insultos a Pizarro. Sin embargo, me permito aclarar que no es cierto que esos fuentes insultos hayan sido reposteados por mí. Siempre he respetado a las mujeres y así lo seguiré haciendo, puntualizó. ¡Gracias!